Hola que tal amigos del regional, les habla su amigo Catastrofe, y hoy aprenderán un poquito más de mí. Gran tamaño, potencia en cada movimiento, así se destaca Catastrofe en el cuadrilátero, mostrando su rudeza que se eleva en cada presentación. Mi debut fue un 30 de abril del 2017, desde el 2017 fue una lucha, una primera lucha de relevos australianos en la estación. Su carrera luchística comenzó utilizando el nombre de Leopardo Extreme, el cual le otorgó uno de los veteranos del deporte en el estado, pero cambió su identidad para comenzar una historia propia. Cuenta con el apoyo de su familia para fungir este oficio tan rudo, siempre pidiéndole que tenga cuidado y esperando que regrese con bien de cada función. Las lesiones han estado presentes, pero es el amor a la lona el que lo hace levantarse demostrando su hambre de triunfo. Lesiones, sí, he tenido lesiones, no de gravedad, gracias a Dios. Lesiones yo creo que típicas de cualquier luchador, pero la motivación es el superarse día a día, el saber que no te va a parar una lesión, que no debes de parar ahí, sino seguir todavía más adelante. Al quitarse la máscara, el rudo arriba del cuadrilátero desaparece, ya que disfruta momentos familiares y del descanso. En sus tiempos libres, pues cuando uno está trabajando, está descansando. Está en casa, normalmente es una persona de ambiente muy familiar, trata de estar con su familia, en casa, para el regional del sur, Jordi Gómez.